Bien, ya estamos de regreso tras la pausa comercial. Nos acompaña la concejala Lorena Zamorano, quien es presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Antonio, para hablar de lo que ha pasado y de lo que está pasando con las fondas de la comuna de San Antonio. ¿Cómo está, concejala? Bienvenida. Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por recibirme acá también, obviamente. Sí, complejo el tema. Concejala, ¿van a ver o no van a ver fondas? Hasta el momento parece que no hay nada definido. Hoy día en el Consejo Municipal no se acercaron. No hubo una respuesta en realidad. Fue los sindicatos, las personas fueron a manifestarse, se les dio la oportunidad, ya que estaba presidiendo el concejal Caracholo, y un acuerdo de consejo de que ellos expusieran. Porque creo yo que si ellos van, se manifiestan, tienen el derecho a exponer lo que ellos necesitan, lo que ellos están planteando. El tema es que si lo hacen con respeto, obviamente se les puede dar la palabra como ellos lo hicieron, que como siempre se han manifestado. Yo no puedo decir algo en contra de ellos, no, porque ellos se han portado muy bien, han sido súper disciplinados. Incluso la Oficina de Desarrollo Económico los capacitó. Algunas personas los que tienen que ver con elaboración de comidas, de ese tipo de cosas, fueron capacitados y todos con su cartón y todo lo que corresponde, su implementación y la certificación. La implementación, la certificación, efectivamente. Y ellos también ya tenían su experiencia, si no son nuevos. Llevan muchos años acá. Concejala, ¿qué cambia? Porque el año pasado también costó mucho sacar adelante las fondas que se desarrollaron con muchos pros y contras también en el sector de San Juan, en estas fondas. ¿Qué escenario? ¿Qué ha cambiado de un año a otro? Porque la planificación, lamentablemente, no se desarrolló. Ya estamos a menos de 30 días del 18. No, pues estamos a 28. O sea, estamos a 15 días. Claro, porque además la fiesta comienza antes. Claro que sí, la fiesta comienza antes. El cambio. El año pasado se hizo en San Juan. Primero hubo una ardua discusión, porque querían hacerlo en el Trigal. Los vecinos del Trigal se opusieron. Y con justa razón, hay una sola entrada hacia allá y va a haber mucho problema con la llegada y la salida. Este año se consultó y por el Trigal tampoco se puede porque tiene que tener una salida alternativa y esa sería por la carretera y el Ministerio de Transporte no aprueba eso. Así que tampoco se podría allá. En el Parque Dira hay un informe, hubo una comisión donde dice que está prohibido por ley ya que se va a vender alcohol. Tampoco. El otro escenario es San Juan el Tranque. El problema que hubo el año pasado fue la llegada y los estacionamientos. Si bien es cierto, hubo un estacionamiento grande que se abrió a público y otros creo que fueron dos parcelas que abrieron sus puertas y había gente que estaba cobrando y se guardaba el vehículo y todo. Pero aún así no dio abasto. No dio abasto. ¿Y qué pasó? Que el día 18 de septiembre hubo un colapso enorme en la salida. Salida y entrada a este recinto para celebrar las fiestas padres. Por suerte no hubo una emergencia. Efectivamente. Por suerte no hubo una emergencia. ¿Qué pasa este año? Este año lo que están solicitando es un informe de carabineros. Entonces, si carabineros da un informe negativo respecto a esto, la delegación no podría entregar un informe positivo. Por ende, no se podría hacer. ¿Qué es lo que pide el Ministerio de Transporte? Lo que exige también carabineros, obviamente, es que haya una salida expedita, llegada y salida expedita, a este lugar que sería el tranche de San Juan. Pero eso está por verse porque tenemos... Cristian Guerra, el director de seguridad, cuando hicimos la comisión, no explicaba que la municipalidad tendría que entrar a arrendar algunas parcelas para abrirlas al público y que ahí se estacionaran todos los vehículos y no hubiera ningún tipo de vehículo ni en la subida ni en la bajada de... en ambos costados. No puede haber un vehículo estacionado. Entonces, bajo ese requisito, carabineros puede dar un informe positivo. Ahora también surge el otro problema de cómo están los terrenos, supuestamente, por el tema de las lluvias. Pero no le veo mayor relevancia por el momento. No sé si para el 18 irá a haber lluvia, no va a haber lluvia. Eso es lo otro. Y respecto a los tiempos, hablábamos que quedan menos de 20 días para eso, de aprobar montos, para eventualmente la presencia de grupos como se hizo en el año pasado. ¿Dan los tiempos? No. No dan los tiempos. Yo creo que ya no dan los tiempos. No se nos ha informado nada. Yo hoy pregunté al encargado, al director, el señor Manuel Vidal. Le pregunté hoy día en la mañana cuándo estábamos en consejo. Yo me acerqué, me paré del asiento y fui a conversar con él. Y me dice que sí, efectivamente, que están consultando, que lo enviaron a tránsito a algunos temas. Pero yo también le consulté a tránsito estos días atrás, antes de hoy. Y me dicen que en realidad no tienen ninguna como respuesta algo más definitivo para realizar esta festividad. ¿Y qué se les hizo hoy día a los funderos? Porque, claro, hoy día ustedes quedan como expuestos, finalmente la cara visible del municipio, como concejales. ¿Cuál es la respuesta de esto? Ese es el problema, porque muchas veces somos culpados y estamos entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque a última hora está el tema de si apruebas o no apruebas algunos montos. El tema es que tampoco hay recursos. Tampoco hay recursos, porque hoy día en la mañana tuvimos que aprobar, ojo, que yo lo aprobé y lo aprobé a conciencia de que tal vez no era como lo más óptimo, pero sí lo aprobé porque yo también fui funcionaria municipal y creo que todos necesitamos nuestros sueldos. Y el tema era el pago de las personas a contratar. ¿Ya? No había recursos. Entonces, ¿qué pasó? Se tuvieron que rebajar cuentas, varias cuentas. Por ejemplo, para Sonosi, un millón de pesos en rebaja. ¿Ya? Eso es por decirle algo. Mantención del... Creo que... No es mantención del jardín. Mantención de eras verdes. También otro descuento en recursos. Y también muchas cosas más que se va a rebajar. Se va a rebajar el tema de... Del tema de insumos y el tema de los computadores y todo ese tema tecnológico que lo necesita tanto cada oficina en la municipalidad. Se va a rebajar para poder cuadrar y juntar como juntar. Te puedo decir, porque se rebajan todas estas cuentas y todos esos recursos de todas estas cuentas van a pasar acá. Y con este fondo se les va a pagar sueldo a los funcionarios. Concejala, y antes de finalizar, perdón que la interrumpa, ¿qué se va a hacer en los próximos días? Van a ser, me imagino que hay muchas reuniones para poder sacar adelante la situación de las fiestas patria acá en la comuna de San Antonio. ¿Hay alguna alternativa, vía...? Sí, sí. O sea, por lo menos los fonderos, los sindicatos, ellos están dispuestos a ellos mismos instalarse, ellos mismos armar su chichería, su stand, algunos tienen estos full track. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se necesita? La aprobación. ¿De qué? De las calles, de los lugares. Está la alternativa de la plaza de Yoyo y tenemos la alternativa de Barrancas, que ahí hay un sitio grande frente a la municipalidad, ahí podrían instalarse, cerrar un poquito alguna alternativa, alguna vía de calle, de avenida, y que se instalen todos. ¿Por qué no? Hay juegos inflables. ¿Por qué no? Todos esos juegos inflables los ponen en el estacionamiento del municipio, que esos días de feria no se ocupan. Entonces, sería una buena alternativa tener a todos reunidos acá en Barrancas también y que estén todos porque ahí va a llegar mucho público también. Lo otro, obviamente sería muy bueno que se destaque, hay tanto artista local, local, donde no es necesario tanto recurso, no necesitamos tanto, necesitamos un escenario, necesitamos algunas vallas papales y necesitamos la voluntad, la voluntad de la administración no espera la última hora. ¿Por qué? ¿Por qué? Si son personas locales de San Antonio, hay gente que necesita, necesita trabajar. ¿Por qué tenemos que hacerlo esperar tanto? Para una respuesta que puede con voluntad y con una buena administración, esto podría haber salido a la luz hace una semana atrás y haberle dicho, sí, nos vamos a instalar en tal parte, hay tantos puestos y no sé, una alternativa ya, los que tienen toldo azules que son más basadas y todo eso, todos se instalan con toldo azules. Los que son chicherías que se instalan con las ramitas como antes, y se pone un escenario y aquí en San Antonio hay buenos sonoras, hay grupos de cumbias, hay grupos de cueca, hagamos algo bonito, pero con lo nuestro, lo que es de San Antonio, ¿por qué necesitamos tanta gente afuera si la gente de San Antonio igual va a ir a la rama, a la chichería, a pasarlo bien? ¿No va a esperar que venga un grupo de otro país? No, si hay que divertirse, hay que pasarlo bien y se puede con pocos recursos. Bien, consejala, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, la consejala Lorena Zamorano nos entregaba también detalles de lo que se está trabajando con el tema de las fondas y ramadas, todavía no están confirmados en la comuna de San Antonio, pero se está trabajando al menos por una parte de las autoridades que en este tema tan relevante como lo es el desarrollo de esta fiesta nacional en la ciudad puerto. una información con la cual nosotros esperamos también tener novedades en ediciones posteriores. Pronto nos vemos en una breve pausa comercial y ya retornamos con ustedes.